1, 2, 3, va... Chacarera, bienvenida, chacarera al revés Chacarera, bien salido, 1, 2 y 3 Aplaudiendo con las manos, zapateando con los pies Doy la vuelta y te saludo y vuelvo otra vez ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien, y a mí también Y empezamos una vez Y dice, chacarera, bienvenida, chacarera al revés Chacarera, del saludo, 1, 2 y 3 Aplaudiendo con las manos, zapateando con los pies Doy la vuelta y te saludo y vuelvo otra vez ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo le va? Bien, y a mí también 3, 2, 1, 2 y 3 Muy bien, ¿estamos preparados para comenzar la clase? Muy bien, así, con mucha energía Gracias Cfé, 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 cfé Cfé, 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 cfé ¿Cómo le va? Bien, así, con mucha energía Gracias por ver el video